Los procesos de compra en B2B. LinkedIn Pro Activo 1098. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a un miércoles más 7 de diciembre del 2022. En nuestro segmento de negocios vamos a hablar sobre los procesos de compra B2B. Y es que este aspecto que vamos a hablar de los procesos de compra lo quiero enfocar tomando en cuenta en que siendo nosotros empresarios o profesionales que queremos ofrecer nuestros servicios, nuestros productos a empresas medianas y grandes y empresas corporativas, normalmente estas empresas tienen ya una estructura de compra que si nosotros entendemos por dentro cómo funciona, nos va a ayudar muchísimo a prepararnos desde afuera para poder entregar una propuesta, en este caso ganadora, para poder entrar y negociar con estas empresas. Entonces, dentro de este proceso de B2B, cuando una empresa grande, mediana, tiene una necesidad, un requerimiento por adquirir algo, ¿no es cierto? Cuenta muchas de las veces con un proceso de homologación que lo llaman, ¿no? Y es que el departamento de compras, que puede consistir de una o varias personas, ¿no es cierto? Va a hacer lo siguiente, y es que dependerá del tipo de requerimiento, normalmente tendrá cuatro tipos de requisitos. Requisitos técnicos, requisitos de calidad, requisitos de planificación y de costes. Con estos cuatro requisitos, teniéndolos todos completos, ¿sí?, procederá a un, digamos, seguirá un proceso que va de la siguiente forma, ¿no? Si todos estos requisitos ya están aprobados por las áreas respectivas, y en este caso, pues pedirán la información a cada área, ¿no es cierto? Esta petición se enviará a una lista de proveedores que, obviamente, todas estas empresas ya las tienen. Para lo cual, una vez enviado a esta lista de proveedores, validarán si existen tres proveedores que, pues, puedan ofertar, ¿no es cierto? En el caso, pues, si no, tendrán que buscar más. Y ahí se enviará lo que se llama un RFQ, es decir, una solicitud de presupuesto. Entonces, cuando este proceso pasa, o sea, ya se envía esa solicitud de presupuesto, se reciben, obviamente, las ofertas. Y, pues, una vez recibidas las ofertas, entran a un proceso, claro está, de validación, a ver si están completas, si cumplen todos los requisitos que habíamos hablado anteriores, los cuatro tipos de requisitos, tanto técnicos, de calidad, de planificación y de costes, para luego, pues, hacer una comparación, como es normal, ¿no? Revisar, ¿no? Revisar, y en este caso, en base a esos requisitos, cuál es lo básico, lo indispensable, lo que sí o sí deben llevar y hacer estas comparativas, ¿no? Entonces, dentro de esto estará la comparativa del precio, pues, de la, obviamente, de la calidad, si es un tema técnico que lleva las garantías y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando esto ya, este, entre en este proceso de comparativo, se va, pues, a una primera ronda de negociación basado en objetivos, donde, pues, los involucrados, y, como es normal saber, en cualquier empresa grande, y mientras más grande sea, habrán más interlocutores, es decir, más personas que entren en este proceso de negociación, ¿no? Desde la parte técnica, la parte de calidad, el área que solicitó el requisito, el área de compras, obviamente, con su representante, ¿no es cierto? Entonces, entran en esta primera ronda de negociación basado por estos objetivos, ¿sí? Entonces, donde, obviamente, entra a una mesa de contratación para validar si es que cualquiera de las ofertas ganadoras está aprobada, ¿sí? O preaprobada, o habrán dos finalistas, sí, habrá otros procesos más que validar, y si todos firman, entran a una segunda ronda de negociación, ¿sí? Y donde también se establece ya hacer el cierre y definir las condiciones comerciales, en este caso, tiempos de facturación, tipos, en fin, todos esos detalles, ¿no? Entonces, ya cuando todos firman en esta segunda fase, normalmente ahí ya se procede a hacer el contrato, ¿ok? En esta parte también puede haber que el contrato, en muchas situaciones, se dilate mucho si hay algunos problemas técnicos y, bueno, aquí ya entra la parte legal, ¿no? Así que, si somos una empresa, como les decía, que buscamos brindar nuestros productos, nuestros servicios a estas empresas medianas grandes, es vital conocer estos procesos y, sobre todo, entenderlos por dentro, ¿no? Porque, como ya bien decía antes, hay muchos interlocutores dentro de estas empresas y esto te ayudará a entender cuáles son los profesionales de las diferentes áreas con los cuales tú tienes que comenzar a conectar y aquí, genial, te viene trabajar 6 Navigator para hacer estas búsquedas en función de cuentas y revisar por cargos, por ejemplo, si eres una empresa que, pues, va a brindar un servicio de innovación tecnológica y, pues, necesitas hablar con el de sistemas, necesitas hablar con el área de compras, necesitas hablar con, este, y no sé, digamos, si esta innovación tecnológica corresponde al área de recursos humanos inicialmente, hablas también con el área de recursos humanos, hablas con el CEO de la empresa, en fin, ¿sí? Por esto es importante tener claro y estas búsquedas en 6 Navigator nos ayudan un montón a recopilar. Mientras mayor cantidad de información tengamos, esto nos ayuda justamente para, una, presentar la propuesta y que sea tomada en cuenta y poder entrar a esa primera reunión de negociación y luego, este, pues, sentarnos a la negociación con todos los datos, con toda la información, con todo el feedback, tener aliados dentro de la empresa, gente que ya nos conozca, ¿no es cierto?, para que tengamos más fili. Y aquí muchos, digamos, mucho cuenta este proceso de negociación de qué tan preparado estés para brindar, este, dar este servicio que a veces estamos hablando de miles de miles de dólares o proyectos que te duran 6 meses hasta un año, ¿no? Entonces, recordar siempre que cuando estamos en estos procesos de negociación, los tiempos del vendedor no siempre son los mismos tiempos del comprador. Así que normalmente siempre los vendedores estamos más rápido que queremos vender y, pues, la área de compras no necesariamente está en el mismo nivel, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, esto me recuerdo que cuando estaba siguiendo el diplomado de Say Thinking, pues, hablaba un gerente de compras, nos decía, ¿no?, de una empresa transnacional, que él valoraría mucho que cuando nuevas empresas quisieran llegar a ser o estar considerados en esta lista de proveedores, pues, se acerquen y le preguntaran de manera que, bueno, cuéntame cuál es tu proceso de homologación. Y, por sí, esa persona entiende que la empresa que quiere trabajar con esta empresa grande sabe de qué trata, está interesada en hacer bien las cosas desde el inicio y prepararse para cuando haya esa oportunidad de ofrecer algún producto o servicio. Así que esta información les dejo. Espero que les haya gustado. Si quieren saber más información, ya saben, cateman.com. Nos pueden dejar alguna solicitud, información de algo que quieran que hablemos. Y para terminar, que me olvidaba, ya saben, si necesitas captar de manera constante leads calificados sin publicidad dentro de LinkedIn, te dejo esta masterclass, cateman.com. Slash masterclass, en la cual te vamos a enseñar nuestra metodología. Así que, bueno, ahora te pregunto, si estás buscando justamente que tus productos, tus servicios lleguen a otras empresas más grandes, ¿ya viste cuál es su proceso de compra? Si no, es hora de preguntar o hacerte, partícipe de aquel gerente de compras y preguntarle cuál es ese proceso de homologación que maneja. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para un segmento del área de ventas. Y sin más, se les quiere. Ya saben, recomendar el podcast, dejar sus valoraciones, que esto nos ayuda muchísimo. Chau, chau.